Buenos días, muchas gracias. La crisis sanitaria de la pandemia no hizo más que desnudar una crisis mucho mayor de insostenibilidad y desequilibrio que afecta al ambiente, la sociedad y la economía. Estrada, triple crisis, amplió las brechas preexistentes entre países y entre personas. El impacto sobre los recursos y bienes naturales comunes ha superado todos los límites y exigen desafíos concretos que deben ser atendidos. En este escenario, países como Argentina constituyen a través de su ecosistema un sostén a los medios de vida de todo el planeta al tiempo que contribuyen de modo decisivo a la seguridad alimentaria mundial. Los aportes concretos que debemos comprometer deben inscribirse en el marco del principio de responsabilidades comunes, pero bien diferenciadas. Estos aportes deben estar acompañados por medios para su implementación, que no permitan una transición hacia una economía limpia con menos carbono y resiliente a los impactos del cambio climático. La Argentina reafirma su compromiso con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y su acuerdo de París y adopta la lucha contra el cambio climático como política de Estado. Elevamos nuestra contribución determinada nacional un 27% respecto a la del 2016. Presentamos como parte de nuestros compromisos una segunda comunicación de adaptación con metas y alineamientos y necesidades para abordar esa agenda. Asumimos el compromiso de favorecer la inversión y el desarrollo de encaminamientos productivos nacionales para avanzar con una matriz energética inclusiva, estable, soberana, sostenible y federal. Impulsamos un complejo productor y exportador de hidrógeno como nuevo vector energético. En el marco legal hemos enviado al Parlamento un proyecto de ley sobre electromovilidad, adoptaremos medidas profundas para erradicar la deforestación ilegal, tipificándola como delito ambiental y enviaremos a nuestro Parlamento un nuevo proyecto de ley de presupuestos mínimos de protección ambiental de bosques nativos. En la dimensión cultural estamos promoviendo el tratamiento de la Ley Federal de Educación Ambiental. Se trata de compromisos tangibles y concretos. Como he manifestado en varias oportunidades, para avanzar con la agenda de transformaciones necesarias debemos crear mecanismos de pagos por servicios ecosistémicos, canje de deuda por acción climática e instalar el concepto de deuda ambiental.